Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda a Charly. Para este video les tengo un video bastante sensual, así que no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar su poderoso y sensual like. ¿Saben qué es muy triste? Grabar Modern Combat 5 una vez y que el audio quede así. Escuchen, por favor. No sé cómo fue Headshot. Uf, me dieron con la I. M.E.P.S. O no sé cómo se llama. Durante todo el video, chavos. Escuchen acá. Maldito, 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 no se deja matar. Ahora sí, muertísimo. ¿Cómo creen que alguien tan sensual va a subir un video tan asqueroso con un audio tan asqueroso? Así que dije, bueno, vuelvo a grabar Modern Combat 5. ¿Y qué creen que pasó? Escuchen. ¡Hombre, que echo de la cabeza! ¡Vamos, pa' aquí hay uno! ¡Muerte! Se escucha todavía peor, chavos, de verdad, horrible. ¿Y saben qué? Dije que quería subir Modern Combat 5 el día de hoy, así que voy a intentar grabar una tercera vez Modern Combat 5 por ustedes, de verdad. Perfectísimo. Llegamos a una nueva partida y espero, por favor, esta tercera vez que estoy intentando grabar Modern Combat 5. Me quede bien el audio. En serio, no sé qué pasa, chavos. En el video pasado les expliqué de que básicamente yo no configuro nada al momento de grabar. Simplemente, bueno, ya tengo todo configurado para grabar un nuevo gameplay. Así que no debería de pasar esto. Y en serio que es bastante frustrante, ¿eh? ¡Muertísimo, hombre! Hay alguien aquí que se acaba de meter. Aventó una granada. ¡Muertísimo! ¡Muertísimo! ¿Eh? ¿Que se mete o que no se mete? Ya lo vi. Está ahí campeando este desgraciado. Le vamos a meter un headshot. ¡Vamos por el headshot, Charlie! ¡No! ¿No fue headshot? Y esforzándome tanto por el headshot. Y resulta que no se deja dar un headshot. ¡Muertísimo, hombre! No sé cómo lo maté. ¿Eh? ¿Que me matan por aquí? ¿O no me matan? ¡Hombre! ¡Hombre, por favor! ¡Déjate ir! ¡Headshot ahora sí! Y esa vez no lo busqué tanto. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por dejarte matar. Aventando como 10 mil millones de granadas. Cuando me tiene ahí enfrentito de él. Listísimo para matarme. Y no me matan. ¡Vamos, Charlie! Esta partida me está quedando básicamente igual que la primera, chavos. Me había tocado contra unos jugadores que eran malísimos con MD. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Este tipo me sorprendió. No me lo esperaba. Pero bueno, la partida que les estaba diciendo era de que... Me había tocado unos novatillos. O sea, como me gustan a mí, la verdad. No representaban mucho reto. Así que estaba bastante easy. ¡Vamos, Charlie, un commander! ¡No, no, 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 no! ¡Desgraciado! No lo vi venir. Ok. ¡Basta de subestimar a los enemigos, Charlie, por favor! ¡No, no, 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 hombre! Te van a matar. Ya te mataron. Vamos por este. Este se había movido bien hace un segundito. Pero ahorita estás muertísimo, hombre. Te hicimos un sandwichote. Tú también muertísimo. Muertísimo. Dije... ¡Charlie, basta de subestimar a los jugadores, por favor! ¡Hombre! Ahora sí. Una torreta ahí. Te posa. Vamos, hombre. ¡Hombre, déjate ir! ¡Muertísimo! Ya les digo, basta de subestimar a los enemigos. ¿Por qué? Porque me van a seguir matando demasiado. Y no, mi intención no es dejarme matar nunca de los nunca, Charlie. ¡Vamos! ¡Muertísimo! ¿Qué jugada le hice a este tipo, eh? ¡Hombre! ¡Hombre, no! ¿No, por qué haces eso? Así no se pone el escudo. Yo creo que no. ¡Muertísimo! Así era como le tenía que hacer a Charlie. ¡Me matan! No, 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 déjame recuperarme. Deja que me recupere. Y ahora sí. ¡Muertísimo! No, me va a matar. ¡No, hombre! No sé cómo, pero está saliendo bien. Les digo, no los puedo subestimar. Eso de no moverme. De decir que son Isis. De que son novatos. O sea, no. No los puedo subestimar. O me van a ganar la partida. ¡Vamos, hombre! ¡No! ¡No, no, no, no! Tú espérame, tú espérame. ¡Minu! No, aquí hay uno más. Salí, me lo ganaron. No, métete acá. No, no sé por dónde salir. Me están dando por Detroit. No sé cómo me he escapado, pero me he escapado, muchachos. Ay, ¿para dónde me voy? Ok, no me dejas girar. ¿A alguien más le pasa que de repente no lo deja girar el juego? De verdad que es muy desesperante. Oigan, uf, tenemos a alguien al fondo. Este tipo es bueno. ¡Vamos! ¡Headshot! ¡Headshot, Charlie! Eh, Commander, Commander. En las patas del Commander. En las patas, no. Se veía como que estaba saltando, ¿no? ¡Muertísimo! No sé ni cómo lo maté. No, 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 no. Ya tenía que morir. Ya tenía que morir. Se los dije, muchachos. No, iba a apuntar. No sé cómo lo maté, pero lo he matado. Y bien, no sé qué estoy diciendo. Gracias por no moverte. Este, de aquí iba a intentar apuntar. Y se me olvidó que el saqueador no puede apuntar. Y por cierto, muchachos, para decir algo acerca de estas armas, les voy a comentar rapidísimo de que si revientan, son buenas armas. No son las mejores del juego, obviamente. Pero son buenas armas. No se dejan matar el Commander, Charlie. Pero lo que no me ha gustado mucho es de que la mira está sumamente abierta. Está tan abierta como tu prima después de regresar de una fiesta de reggaetón. Y donde se quedó a dormir. Bueno, no tan abierta, la verdad. Uf, aquí la vuelta, Charlie. Pero sí está un poquito abierta esta mira. Y es algo que te puede perjudicar, sobre todo a disparos de larga distancia. ¡Uh, una fiesta! ¡Una fiesta! ¿Es de reggaetón? ¿Es de reggaetón? ¡Muertísimo! Con el último disparo lo maté. Vamos, Easy. ¡Facilísimo! ¡No, Charlie! Basta de decir que son Easy's. Te van a volver a matar si dices eso, hombre. Aquí la vuelta. Vamos a por ti, Camperzote. ¡Muevasse, hombre! No lo acabo de matar. ¡Uf! Charlie, ¿qué haces, hombre? Este es mío. ¡Uf! Me lo robaste. Me lo ha robado, desgraciado. Ese tipo es bueno. O no tan malo. No lo sé. Bueno, sí es bueno, sí es bueno, sí es bueno. Perdóname, perdóname. No, ya no me perdones porque estás muertísimo. Vamos. No me lo robé. Pensé que me lo robaba. ¡Uf, Charlie! Estoy rojísimo. Ven, ven por mí, ven por mí. Vamos, Charlie. ¡No! ¡Muévete, hombre! ¡No! ¿Por qué me haces esto? Ese tipo de verdad que me sorprende en algunas ocasiones. Vamos a la vuelta. Ahí hay una torretilla. Cuidado, Charlie. Hombre, muertísimo. Vamos aquí. Y de verdad, quiero súper revisar el audio, chavos. Yo creo que voy a grabar esta partida. Y voy a cortar la grabación para revisar el audio porque, o sea, jugar la siguiente partida sabiendo que el audio está mal, pues la verdad es que no. Me va a gustar. Nadita, nadita, Charlie. Estoy muertísimo. ¡Tú también! ¡Tú también! Así enfrente, Charlie. ¡No, no, no! ¡Deja de aventar granadas! ¡Qué tonto! O sea, ¿cómo para qué aventaste granadas? Estaba a un disparo, chavos. Exactamente. Ese sí me supo aprovechar. ¡Eh! Que no lo veo. Deberías de estar por aquí, desgraciado. Deberías de estar por aquí. Y no te ve yo. ¿Por qué no te ve yo? ¡Vamos! ¡Una más! ¡Manifiéstense! ¡Manifiéstense, dije! ¡Vamos! ¡Un poquito más, por favor! Es aquí en medio. No, es aquí en la vuelta. ¡Oh! El de las granadas. ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que sí lo maté yo. Sí, sí lo maté yo, ¿no? Ahí están las 30 kills. Una partida, pues... Pues por ahí decente, ¿no? No me fue tan bien, pero tampoco me fue tan mal. Y bueno, como les digo, voy a cortar la grabación. Necesito revisar el audio. Me voy a morir si de nuevo mi sensual voz está dañada. Pero bueno, vamos rapidísimo a la siguiente partida. ¡Perfectísimo! Llegamos a la siguiente partida. Vemos a alguien con torreta de hombro. Esto puede estar dificilillo. Charlie, ten mucho cuidado. Vamos, hombre. Y acabo de revisar el audio, chavos, de la partida que acaban de ver. Y pues obviamente por algo la acaban de ver. Es porque esa partida sí resultó con el audio bien. Charlie, ¿qué pasa contigo, hombre? Me va a matar. No me mates, señor. Muertísimo. ¿Alguien me ayudó? No sé, no sé. Puede haber alguien más por aquí. De hecho, sí. ¡Uf! Amigo Shibing. Amigo Shibing, te recuerdo de una partida anterior. O tal vez no seas tú, no lo sé. Pero nos vamos a largar de aquí. ¡Uh, Charlie! Intentas matar, ¿verdad, desgraciado? ¡Muertísimo! ¡Muertísimo, hombre! Yo también estoy casi muertísimo. Ya por lo menos... ¿Qué? ¿Pero por qué más es esto? Por lo menos ya empatamos al que va ganando. Vamos a vengarnos de ese tipo. Que sí le doy, sí le doy. ¡Uf! Poquito más, Charlie. ¿No le di? ¡Hombre, hombre! ¿Cómo aguantas? Por favor. Este me va a matar. ¿Es una X-1 Morph? Creo que sí o no sé. La verdad no tengo idea. Vamos, hombre. A las patas, Charlie. Al cuerpo. ¡Al puerco! ¡Al puerco! Vamos, hombre. ¡Uf! No, 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 espérame. Podemos ser amigos. O tal vez no. ¿Por qué? ¡Uf! Matan a todas mis víctimas. No me mates, no me mates. ¡Uf! No, 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 Charlie. ¡Uy, uy, 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 uy! Charlie. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! No sé cómo, pero está resultando bien. ¡Uf! No lo vi venir. Ese tipo no lo vi venir. Ahorita nos vengamos, ¿vale? No lo alcanzo. Poquito más, hombre. Poquito más. Te veo. Y te mato. ¿O no te mato? Sí te mato. Tenemos a alguien aquí enfrente. Mucho cuidado con este. ¡Uf! Cuidado, cuidado, Charlie. ¿No es el de la partida anterior? Creo que es el de la partida anterior. ¡Uf! Que me lo ganan. Yo me largo de aquí porque estoy rojísimo, rojísimo. ¡Vamos! ¡Muertísimo! ¡Muertísimo! Ya sabía que venía por ahí. No hay nadie por aquí. ¿Alguien quiere sensualidad de Papu, Charlie? El commander con el escudo. Le vamos a dar por Detroit. ¡En las nylons, Charlie! Ese tipo me va a matar. No, yo me voy. Y me vuelvo a ir. ¡Uf! No se metió. ¿O sí se metió? Entonces yo me meto. ¡Vamos, hombre! ¡No! Este sí me mató. Una fogueadora en partida. Mucho cuidado. Mucho cuidado con las armas de prestigio, Charlie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uf! Están muy lejos. Porque nos van a super reventar. Y bueno, algo que dije en todas las partidas que salieron dañadas. Es de que esta... ¿Cómo se llama? Esta RUN 91 o esta RUN 91, estas pistolas, se quedan un poquito cortas con buenas armaduras, chavos. No revientan prodigios, no revientan quemonos, no revientan onis. Obviamente sí los puedes llegar a matar, pero no va a ser tan fácil, ¿ok? Estar aquí en medio. Te veo y te mato. Bueno, de hecho no te había visto, pero te voy a matar. Pues eso es lo que voy a intentar, ¿vale? ¡Vamos! Un poquito más. ¡Muertísimo! No recuerdo si me configuré. ¡Qué desgraciado! Ese poma, qué desgraciado. Según yo me he equipado, no me crean mucho, el bloquear la torreta de hombro. ¿Por qué? Porque me frustra bastante que me mate una torreta de hombro. No, Charlie. Ese tipo ya intentó copiar mi Charlie Style, por favor. Que nadie puede copiar el Charlie Style. Vamos. Y por aquí. ¡Uf! Cuidado con este. ¿Qué tiene este? ¿Qué? ¿Qué señor lag me ha dado ahí? Bueno, de hecho, no creo que me haya dado a mí. Yo creo que ese tipo anda al halladillo. Y fue lag a su favor. ¡Qué reverendísima patraña, eh! Aquí enfrente. ¡Shipping! ¡No, no! Me matan a mí, me matan a mí. ¡Muertísimo! ¡Me lo robé! Me están dando por Detroit. ¡Salí! ¡No! No, no tengo el bloquear las armas de... De hombro. Lo siento. Me he equivocado. Vamos aquí enfrente. Por favor. ¡Uf! Me dan por Detroit. Voy a regresar a matar a este. ¡Vamos! El que está al halladillo, Charlie. Y a la izquierda o a la derecha. A la izquierda. Porque a la derecha son dos. O eran dos. Y este tipo está un poquito herido. Yo lo sé. Tú lo sabes. Charlie, me dan por Detroit, hombre. ¡Corre! ¡Corre! Me voy a salir. Aquí hay uno aquí enfrente. Aquí hay uno aquí enfrente, eh. ¡Hombre, muertísimo! Que me meto de nuevo. Y ya no hay nadie. No, de hecho, sigue alguien. ¡Lo vuelo! ¡Lo vuelo! ¡Muertísimo! ¡No! No, no te pongas rudo. Tranquilo. ¡Uf! Granada. No, granada de nuevo. ¿Qué una con este señor camper? Hay alguien a la izquierda, Charlie. Cuidado. Es el commander. Cuidado. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Uf! La granada se quedó afuera. ¿Cómo no te mataste tú solito, desgraciado? Por aventarme una granada. Debiste morir tú solito. No, Charlie. Cuidado con el shiving. ¡Reventadísimo! ¡Reventadísimo, Charlie! ¡Ay! Que me pongo intenso y sensual. ¡Hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Uf! ¡Muertísimo! ¡No, no, no, Charlie! ¡Vamos! Nos faltan poquitas. No, de hecho, nos faltan nueve. Nos faltan muchísimas. Digo, nos falta poquito para ganar. ¡Que active! ¡Desactive la cadencia! ¡Qué tonto! Muy importante. Hay que superactivar la cadencia de estas armas, chavos. Y por cierto, por ahí me dijeron, Charlie, ¿por qué haces los reviews de estas armas tan tarde? Que ya mejor ni los hiciera. Y el punto es de que no estoy haciendo reviews de estas armas, chavos. O de las armas del saqueador. Simplemente, pues, son gameplays. De vez en cuando voy a decir alguno que otro dato, pero pues nada más. O sea, mi intención es hacer reviews, ¿ok? Ok, hombre. ¡Hombre, hombre! Este sí me va a matar. Por mi cadencia apagada. Vamos, activamos la cadencia. Y uno más, aunque sea. Ocho segundos en el reloj, Charlie. Ocho segunditos. ¡Ocho segunditos, dije! Y no veo a nadie. ¡Qué patraña! ¡No! ¡Gané! Aún no siguen en la partida, pero yo quería matar uno más. Esta partida, en esta partida no me fue tan bien, lo admito. Morí. No morí tanto. Pude haber muerto más. Es un hecho. Pero aún así, pues, fue una partida decente, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a finalizar este video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like y comentario. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y echar el chisme. Y si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que te enteres súper rápido cuando subimos videos nuevos. Y aquí me despido, yo soy HeroCharlie y nos vemos en un próximo video.